La palabra tiene la diputada Silvina Frana. Gracias, señor Presidente. La verdad que nosotros venimos a decir que lo menos malo es bueno. Nosotros de ninguna manera hubiéramos acompañado un proyecto de ley como este porque estamos convencidos que atendan contra nuestras economías regionales, que atendan contra nuestra economía solidaria. Y así lo dijimos cuando votamos en contra un presupuesto de ajuste, un presupuesto que sigue haciendo que nuestras familias argentinas cada vez lo pasen peor. Yo vengo de una provincia donde la economía solidaria de cooperativas y mutuales es un motor de crecimiento y es un motor que protege y acompaña a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos comerciantes. Cuando hablamos de cooperativas de crédito, cuando hablamos de cooperativas de seguro, son precisamente aquellas instituciones que asignan créditos a aquellos que no tienen los requisitos que una gran entidad financiera exige para poder acompañar en un crecimiento crediticio a cualquier emprendimiento. Por eso, señor Presidente, vamos a acompañar este proyecto sinceramente porque es lo menos malo, no porque estemos convencidos de que esto haya sido necesario imponer a un sector de la economía que es fundamental para nuestro interior. Y hoy lo digo esto con mucha angustia porque estoy leyendo en los medios de comunicación que una de las localidades de mi provincia, que es la localidad de Acebal, cuya principal actividad es la industria del calzado, está por cerrar muchas de sus fábricas producto de la economía que hoy lleva adelante este gobierno nacional. Una economía de apertura de importaciones, una economía de cargas financieras sobre los sectores productivos, una economía de tarifazo que hace imposible sostener cualquier industria. Y a esto le sumamos cuestiones impositivas a un sector de la economía que, vuelvo a repetir, es un sector motor para nuestro interior. Posiblemente quienes escriben estas cosas no conocen el interior. Nosotros hubiéramos preferido que los desfasajes financieros o el tener que rendir cuentas frente al Fondo Monetario Internacional tenga que ver con quitar recursos aquellos que se hicieron muy ricos en estos 3 años de gobierno, porque hubo sectores, señor Presidente, y todos lo sabemos muy bien, que no perdieron un solo peso estos años, sino que ganaron mucho dinero. Por eso vuelvo a repetir y no quiero explayarme porque mi compañero de bloque fue muy claro en toda su exposición a lo referente a las cuestiones legales y a las cuestiones impositivas, vamos a acompañar este proyecto porque vamos a acompañar lo menos malo, no lo bueno. Y entendemos que es lo menos malo por cuestiones filosóficas, legales, y por todo lo que acá ya expresamos al momento de debatir presupuesto, un presupuesto que hoy pone de rodillas al pueblo argentino frente a las grandes corporaciones internacionales. Muchas gracias. Gracias, diputada.